Germán Martínez, un gusto tenerte en Guanajuato y también un gran agradecimiento porque nos permitas platicar estos minutos. Al contrario, gracias. Y me da mucho gusto estar aquí, en este sitio para mí histórico y como michoacano, conozco alguna parte de Guanajuato. Muchas gracias. 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 Y tú sientes que tiene una opción un candidato como Ricardo Sheffield que proviene del PAM y da este paso hacia Morena un poco bueno también es el camino que tú has seguido pero aquí con proveniente del partido gobernante de un partido dueño de profundas estructuras pues el reto es el desafío es emocionante y por eso venimos a apoyarlo y el reto es apoyarlo y el reto es mayúsculo y la generosidad tiene que ser enorme y también de Antares Vázquez maestra de la Universidad La Salle y yo también soy la sallista y creo que la generosidad de la maestra Vázquez fue clave para que también la generosidad solo desde la generosidad se puede armar eso y eso ya tampoco se ve en el PAN es un peleadero de perros y gatos por los cargos y ya no se ve una generosidad como la de la maestra Vázquez maestra la sallista Vázquez y este y de Ricardo Sheffield que viene a poner sus talentos para que haya un cambio esto tiene que ser así los cambios tienen que empezar por las personas los cambios tienen que empezar por la voluntad propia y después los cambios se van a dar en las instituciones yo sí creo que Ricardo Sheffield puede darle vuelta a la tortilla vemos en Guanajuato y bueno entiendo que no conozcas los detalles hoy una situación particularmente preocupante el estado se industrializó hay pleno empleo y pareciera que eso era la llave para un desarrollo y hoy nos cae encima un fenómeno de inseguridad terrible o sea Guanajuato está tú debes tener las cifras muy claras pues ya ascendiendo comparado consigo mismo es un desastre pero ascendiendo a los primeros niveles comparado con estados que siempre vimos problemáticos y lejanos en materia de violencia y inseguridad como analizas este esta contradicción pues es el fruto de un gobierno que no está atento a los ciudadanos es el fruto de un gobierno que no le duele el dolor de los muertos de la violencia es el fruto de un gobierno que en alguna manera se frivolizó es el fruto de un gobierno que cree que administrar los cargos en el pan es gobernar no el el pan dejó de mirar afuera a los ciudadanos por eso ya no le duele el dolor de la violencia por eso no le duele la corrupción por eso no le duele el compadrazgo por eso se necesita un cambio y más en Guanajuato yo creo que le haría bien al pan este una derrota local la competencia de la que tanto luego se llena la boca los tecnócratas en avalar la competencia económica pues también la competencia política le haría bien al pan perder Guanajuato para que se reanimara se reentusiasmara se remodernizara y volviera los ojos a los ciudadanos yo deseo que haya un cambio llamo a los panistas a que no le tengan miedo a Andrés Manuel López Obrador a que no le tengan miedo al cambio esta sociedad no le ha tenido miedo a lo que le debemos tener miedo es esos gobiernos frívolos o irresponsables que han fomentado la violencia si conozco la violencia sobre todo en Irapuato en Celaya aquí mismo en León y no se puede echar la culpa ni a los estados vecinos ni se puede echar la culpa a otras personas la culpa la tiene quien es el encargado de dar paz y tranquilidad a los ciudadanos que es el gobierno vigente actual de Guanajuato quiero hablar otro tema contigo y es la posibilidad de que Andrés Manuel logre ganar las elecciones como hoy las encuestas lo sitúan qué garantías tendríamos de que se diera lo que no hemos tenido de que se diera una república funcional o de que gentes como ustedes que se han sumado a esta situación funcionen también ahí ya como equilibrios o sea porque parece que en México le apostamos mucho al hombre providencial desde siempre de nuestra historia no pero creo que es lo que tenemos que dejar atrás más allá de la persona y del nombre primero no le debemos tener miedo a reconstruir un estado fuerte un estado que defienda sí al mercado pero que también acabe con los privilegios y con los monopolios que el propio mercado genera primero segundo yo creo en la personalidad fuerte de Andrés Manuel López Obrador pero hoy mismo él abre campaña en Ciudad Juárez invocando a Juárez yo de Juárez lo veo con claros oscuros y yo a Juárez creo que la república es uno de él y la república laica es una de sus grandes herencias entonces yo le tomo la palabra a Andrés Manuel frente a una república una república es el gobierno que niega ser gobierno de un solo hombre es el gobierno contra la monarquía no van no vamos a elegir un monarca seccional en Andrés Manuel sino vamos a elegir a un presidente de la república con un senado con una cámara de diputados y con un poder judicial que lo controle y lo contrapese al poder ejecutivo pero la verdad el poder ejecutivo en México está bastante débil este esta aseveración que te voy a hacer nadie me la puede desmentir cuando entre el primero del próximo primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador a la presidencia va a entrar más débil institucionalmente que Vicente Fox sin duda sin duda va a entrar fuerte y legitimado por el voto de los ciudadanos yo creo que va a ganar de calle pero ese poder y esa personalidad y ese estado fuerte tiene que estar débil tiene que estar controlado tiene que estar dividido y tiene que estar contrapesado por los demás poderes y por los medios de comunicación que sin duda son más libres que en los de al inicio de Vicente Fox ahora controlados por el flujo financiero desde las oficinas gubernamentales de otra manera pero a ver el sistema de partidos porque eres un hombre de partido has sido presidente de un partido político y conoces bien esta a qué le apostábamos cuando cuando entramos a la era del pluralismo en México y dejamos atrás la hegemonía de un solo partido político y vemos que eso se ha quebrado digo creo que es innegable como con todo lo que estamos viendo es posible rehacer partidos leales al país al estado funcionales y alejados de la corrupción el sistema de partidos tuvo su ciclo vital en México en todos los partidos como obra humana nacen crecen se reproducen mueren el partidos los los el sistema de partidos nacerá una nueva forma de agregación de nuestra pluralidad será distinta la el sistema partido será distinto el viejo pri tendrá que rehacerse ahora con un candidato que no es del pri el pan tendrá que rehacerse después de estos fenómenos de corrupción y de gobiernos desilusionantes como el de guanajuato o de andar en esas alianzas con el prd lo que queda del del prd y la ganancia inusitada que tuvo el movimiento naranja y morena tendrá que hacerse partido político después del triunfo de lópez obrador sin duda también no puede ser sólo como como un número así empiezan muchos de los partidos políticos el pan empezó así 10 años siendo la voluntad de manuel gómez morín que por cierto manuel gómez morín trabajó con el que fundó el pri complotar cualidades calle de subsecretario pero entonces y los independientes me hace falta entonces eso es una de las cosas que me convocaron a participar yo quiero estar en ese rediseño del nuevo sistema de partidos habrá un nuevo pria habrá un nuevo pan habrá una nueva morena habrá unos candidatos independientes que a lo mejor se forman partidos habrá una nueva forma de agregación política la vieja aquella que empezó con manuel cloutier aquí en dolores hidalgo cuando empezó su campaña esa forma terminó también ya con los independientes con estas cosas que parecen raras con estos cambios de personas de partidos como el mío que nos pasamos a del del pan a morena eso es absolutamente normal y eso es el uso de un derecho cambiar de partido y estamos rediseñando el nuevo sistema de partidos en méxico creo que tocamos los temas me faltaría solamente uno sentimos a lópez obrador refractario de la crítica de pronto no con ganas de dialogar no con ganas de aceptar sino imponiendo de pronto sus puntos de vista y para que la prensa pueda funcionar como control tendría que darse una especie un terreno neutral de diálogo donde pudiera haber disentimiento no lópez obrador ha cambiado sin duda ha cambiado doy dos o tres ejemplos lo primero antes decía que juárez y lázaro cárdenas ahora también dice que francisco y madero lópez obrador es un terco no lo ha vencido la derrota yo quiero que tengamos a una persona terca constante esa es una virtud con tener sí no pero terco porque así es la canción de silvio rodríguez que le cantó su esposa y que a mí me gusta mucho este pero la sociedad ha sido ter la sociedad también ha sido terca en querer un cambio ha sido yo no creo que va a acabar con los beneficios sociales o que va a acabar con los ricos de este país creo y estoy seguro que va a reconstruir al país a partir de una reconciliación entre distintos entre los poderosos y los que no tienen entre los sindicatos y los empresarios entre los que venimos del pan o del pri o de otros partidos y los que fundaron morena desde hace mucho tiempo la prueba de que de ricardo cheffield o la mía es que se está allegando de distintas personas lo que no ocurre en el pan lo que en el pan vemos es desorden lo que en el pan vemos es influyentismo compadrazgo y aquí yo veo que todos tenemos cabida que poco a poco lópez obrador está generando una tranquilidad y a eso yo llamo a votar por andrés manuel lópez obrador sin miedo yo lo harías con tus compañeros panistas de guanajuato los que dirigiste alguna vez sí claro les llamo a que voten por lópez obrador a que voten por ricardo cheffield para gobernador los llamo a que no se queden en el cabús de la historia el nombre de nuestra coalición es juntos hacemos historia me gusta eso de lópez obrador de que juntos seamos todos no puede nadie decir pero el candidato más incluyente es andrés manuel lópez obrador yo los llamo a los panistas a votar sin miedo yo no educo a mis hijos con el miedo yo los educo en la libertad y se siente muy bien estar libre del corset de militar en un partido político llamo a los guanajuatenses a votar en libertad a votar sin miedo a votar por un cambio verdadero a votar por andrés manuel lópez obrador que es el único que puede hacer simbrar las estructuras de privilegio que tienen atorado el crecimiento de este país hermano martínez muchas gracias